Estamos en el aire, noticiero en confianza, el primer informativo por internet, entrevistas, diálogos bajo la dirección de Héctor Ávila Márquez. Pues en participar y organizar las fiestas del paraíso, aniversario de Temazcán, Nahualapan, anteriormente era aniversario de Temazcán, Nahualapan, pero dada que el paraíso no tiene un evento, una fiesta que atraiga el turismo y comenzaron a ver que eso comenzó a jalar gran cantidad de personas al paraíso. Entonces, por petición de los ramaderos, de la gente del paraíso, se quedó como fiestas del paraíso, aniversario de Temazcán, Nahualapan, para tener un evento que identifique al año o dos veces al año a este pueblo, que anteriormente no tenía nada que hiciera como eco en el turismo. Aparte de su comida, de su gente, de la hospitalidad, pues ofrece muchísimas cosas atractivas, pero no teníamos este tipo de eventos. Ahora ya contamos con esta, pues ahora sí, nueva novedad, se puede decir, que ha quedado plasmada, más que nada en el corazón de todos nosotros, que somos parte del paraíso, parte de Armería, parte de Colima, y en la cual hemos ido envolviendo a otros participantes, no nada más de Colima, sino de otros estados, y se han ido motivando a apoyar a este evento. Este año tenemos la visita de varios estados, de varios abuelos de la tradición, del Círculo Rojo, de la medicina tradicional, también por la parte cultural, tenemos también la visita de algunas personas o personalidades culturales, y pues estamos muy contentos porque estamos recibiendo mucho apoyo, este año se está haciendo en coordinación con los compañeros Enrique Velasco y Carlos González, turismo y cultura de aquí de Armería, también pues el señor Márquez, nuestro presidente, que también ha estado muy activo y muy al pendiente de las actividades. Anteriormente no contábamos pues con este apoyo como ahora, y ahora sí hay mucho interés en que esto crezca. De hecho este año ya contamos con, se puede decir un 50% de lleno en los cuartos y en el Hotel Paraíso, de que ya están todos reservados por gente que viene de afuera. ¿Qué día se va a llevar a cabo y en qué horarios? Se lleva a cabo el viernes 20, 21 y 22 de mayo y comenzamos a partir de las 6 de la mañana. Tenemos actividades durante todo el día, el viernes tenemos recibimiento de todos los visitantes en el altar de Floricanto. Durante todo el día tenemos temazcal desde las 6 de la mañana, recibimiento del nuevo sol también a las 7 de la mañana en la playa, en el centro ceremonial. Seguimos con temazcales, terapias, venta de artesanías, actividades para los niños, para los jóvenes y los adultos, como las clases de náhuatl, que es el dialecto que nosotros hablamos aquí en Colima. Tenemos también actividades en enseñar cantos en el tambor ceremonial y también algunas actividades en danza. Para todas las personas que gusten acompañarnos el evento es completamente gratuito. Damos un donativo para las personas que participan en apoyarnos para sus viáticos, vamos. Es voluntario, las clases de náhuatl, de danza, todas estas actividades son completamente el donativo voluntario. No tenemos un precio. Las terapias se ha acordado durante años que son 50 pesos de donativo para apoyar a los que vienen de México, de Puebla, de Vallarta. Se mueven de muchos lugares, no nos cobra nada y se les dan 50 pesos por terapia para que se apoyen en sus gastos para el camión, por lo menos. En general, ¿cuáles son las actividades que desarrollen? ¿Qué servicios son los que prestarían en este día para las personas que vienen y visitan? Sí, prestamos muchos servicios. Por ejemplo, tenemos el temazcal, tenemos terapia psicológica, tenemos también masaje curativo, masaje tradicional, todo tipo de masajes. Y tenemos consultas también con herbolaria, por ejemplo, personas especialistas en todo el campo de herbolaria, todo lo que es la medicina tradicional, energía, reiki, sanaciones, limpias, todo lo que las personas busquen para su bienestar y estar bien. Y pues también pláticas con los abuelos que nos visitan para que la gente se informen o salgan de sus dudas. Mucha gente no sabe qué es lo que hacemos, no saben qué significa lo que estamos haciendo o lo que escuchan. Entonces se hace un círculo de abuelos y todas las personas que deciden hacer preguntas, pues ahí se les contestan todas sus dudas que tengan y también se les apoya. ¿Cuál es el costo normal de una terapia de un masaje de temazcal? Porque ahorita no lo están cobrando, pero ¿cuál es el costo normal? ¿Cuánto es el ahorro que tendría una persona que visitara? Por ejemplo, tenemos la terapia de imanes que su costo real es de $600 pesos y cromoterapia también que sería un costo de entre $400, $300 a $500. Y por ejemplo, en este evento se les dan todas estas terapias, masaje, imanes y cromoterapia por $50 pesos, los tres juntos. Entonces, pues realmente es un gran ahorro. Tenemos terapias que traen compañeros que cuestan hasta $1,000 pesos y también en este caso son $50 pesos de donativo. ¿Cuál es la duración de cada terapia? ¿Cuánto tiempo dura? Depende del paciente, depende de lo que se esté tratando. Puede durar de media hora hasta dos horas y media con un paciente o más, si es necesario. ¿Atenen a todas las personas? A todas. ¿O hay un grupo limitado en cada una de las personas? Vienen bastantes terapeutas. Entonces, los terapeutas trabajan todo el día y toda la noche hasta que terminan de atender a toda la gente que tiene su ficha. Para que haya un poquito de orden, este año se les va a dar un numerito, un papelito para que vayan pasando conforme van llegando. Anteriormente era cada quien llegaba y se sentaba y pues iban pasando como les correspondía. Este año contamos con el apoyo también del DIF municipal y ellos van a estar dando unas fichitas para que la gente haya un poquito más de orden y vayan pasando conforme les toque. ¿Por qué se escoge el paraíso para llevar a cabo este evento? ¿Por qué no la playa de Colima? Pues esta pregunta es algo muy, muy mágica, creo. De hecho, hemos estado en muchas playas y nadie nos explicamos por qué fue que surgió esto en el paraíso. Cuando nosotros buscábamos el nombre del lugar del Temazcal, estuvimos buscando entre muchísimos nombres y tratando de hacer composiciones. Y finalmente, entre composición una y otra, nos decidimos todos por qué se llamara Nahualapan. Nahualapan que al principio creímos que era conexión con el espíritu. Pero curiosamente, un día después de un año de haber fundado Nahualapan, en un libro de primaria de uno de los niños nos dimos cuenta que Nahualapan ya existía en Armería. El nombre antiguo del río Armería era Nahualapan. Y que ahí, en el río, cerca del río había una cabaña donde también había una abuelita que era curandera. Y fue algo muy sorprendente para nosotros, porque hace 28 años, el 9 de mayo, cumplió su servidora 28 años de trabajar en el paraíso y de estar rezando. Entonces, empezamos a rezar dos personas y poco a poco fue creciendo con 10, con 20, con 30, hasta que ahora este año estamos llegando a esta cantidad de personas y más gente. ¿Ese que tiene 28 años llevando este evento? Este rezo hace 28 años se inició. Iniciamos dos gentes, luego éramos 5, luego éramos 10, luego éramos 60, luego de repente éramos 20. Y pues ahora ha crecido así de una manera que no nos lo explicamos. Y curiosamente todos están felices de estar en el paraíso, donde vamos a visitar a los abuelos para que nos acompañen. La gente no habla de otra cosa más que de venir al paraíso y venir al paraíso. Y ya mero se llega el día. Entonces, pues solamente el jefe de arriba sabe lo que está haciendo ahí, porque nosotros no lo podríamos explicar. Invitarnos a nuestro desfile, la reapertura va a ser el sábado a las 5 de la tarde, a la entrada del paraíso va a haber un arco, donde nos vamos a reunir. El presidente y todo el comité de aquí nos esperaría a todas las gentes que vienen de la tradición. Hacemos un desfile con danza azteca, la danza de aquí de Armería, obviamente que es la que recibe a todas las danzas que vienen de fuera. Hay bastantes danzas, se va a hacer algo muy bonito, va a haber templete y una danza de México está preparando algo hermoso para, como una sorpresa a todos nuestros visitantes. Este va a ser algo que creo que va a impactar a todos nosotros. Este y también pues participar en Floricanto, nosotros tenemos Floricanto durante toda la noche del sábado. Después de las danzas del desfile, este va a ser el tendido de la rosa y el levantamiento de la rosa a la Virgen de Guadalupe, que finalmente se cierra con danza también. A las 6 de la mañana o 5 de la mañana más o menos estamos terminando y seguimos con todas las actividades normales hasta el día domingo, cerrando con una mar de tilma, que es una boda prehispánica o boda tradicional. Y así pues también cerramos nuestro evento a las 4 de la tarde. ¿Es viernes, sábado y domingo no duermen? No, nadie dormimos. ¿Cuántas personas, precisamente, son las que participan en este evento? Pues vienen sobre de 500 personas y tenemos ahorita agendados más o menos 10 camiones de turismo. Gracias. En el caso de, como Ayuntamiento de Armaría, ¿cuál es el apoyo que está recibiendo este grupo de coordinación que están realizando estas terapias? Sí. Mira, por parte de nosotros, lo que es el Ayuntamiento, estamos ofreciendo lo que es la difusión y la organización como parte de, este, estamos con ellos organizándolo. Y, este, pues la difusión en los medios para que la gente, pues, nos visite lo que es del 20, 21 y 22, este, viernes a domingo de mayo. Es una fiesta, este, es muy bonita, ha tenido mucha, mucha proyección. Y como dice la abuela Sara, nos está visitando gente de todo el país y también por ahí tenemos unos invitados de algunos países, que, este, pues, ahora sí que vale la pena. Hay algunas sorpresas que esas, pues, no lo podemos dar todavía a conocer, pero sí, este, se espera mucho, mucho turismo para que nos acompañe en este, en esta fiesta del paraíso. ¿Hay coordinación con los restauranteros, con los ramaderos del paraíso para que puedan ir? Sí, este, se, están haciendo unos paquetes con ellos para que también, este, la gente que viene de fuera pueda disfrutar también de, de la rica gastronomía que ofrece el paraíso. Y, este, y también se les va a dar un recorrido porque es por todas las playas, por el paraíso, este, lo vamos a invitar para que hagan el recorrido en lancha, para que visiten en Cuyutlán. Este, la idea de esto es fomentar el turismo y que, pues, este, aparte de venir a la fiesta del paraíso, pues, también se lleven, este, todo, así que toda la información y, pues, estén viniendo, ahora sí que los 365 horas del año. ¿Los costos se van a elevar ahora en esta temporada? No. ¿En el caso de los restauranteros, el consumo o va a quedar fío? No, el consumo es un consumo, es el consumo, los precios son normales, los de todos los tiempos y, este, no va a haber, este, ningún cambio. ¿En el caso de los restauranteros, el consumo o va a quedar fío?